en un local aquí, por el centro, miren esta precisión miren la presentación, como siempre la chama y aquí tenemos para el café pasar, muy bonito, me gustó el local todo es chuspa aquí miren allá las chuspas muy bonito y la chama muy bonito este local oculto pero bonito miren aquí está lo que es mi madre mi casa y este los mantienen calientitos este es como que un olor siempre los mantienen calientes amigos, amigos, miren aquí está el cafecito muchas gracias y está listo para ser pasado un mote con chicharrón ese es el café pasado en Chuspa gracias que rico que huele si supieran como huele de rico y el café pasado gracias gracias este es un tigris con chicharrón tengo una aguita que me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!